Bienvenidos invocadores, soy Kiley y hoy estamos en una serie que os puede interesar muchísimo vamos a intentar conseguir el oro en 3 contra 3 vamos a hablar de este primer capítulo un poco, intentaré animaros para que pilléis ese oro para que empecéis a viciar porque tenemos un reto y es que es contra el reloj este oro, el 23 de octubre se supone que se acaba la season, así que tenemos un poco de margen de tiempo muy poquito de margen de tiempo para conseguir este oro vamos a intentar una serie de vídeos así cortitos, danos un par de tips para que os animéis para que tengáis un poco la paz y si vosotros podéis construir ese oro que yo creo que todos mis suscriptores lo tengan porque realmente, os lo digo, es muy muy sencillo como decíamos, el objetivo será el 3 contra 3 el oro, 1450, muy poquito, ya os digo, súper sencillo y os preguntaréis, ¿y por qué no 5 contra 5, Kiley? ¿enseñanos 5 contra 5, coño? ¿enseñanos solo Q? pues os lo voy a decir claramente el 3 contra 3 de oro está tiradísimo, es muy sencillo el solo Q 1500 es bastante complicado independientemente de nuestra skill dependeremos de 4 personas sí que es verdad que o nosotros somos realmente buenos si sabemos carregarnos juegos nosotros solos o realmente nos va a costar una sangría, sangría, sangría importante entonces es muy complicado el solo Q no el hecho de hacer el oro sino el hecho de enseñaros a vosotros como cojones salir de ese pozo y llegar a 1500 en solo Q 5 contra 5 también es más o menos también necesita mucho más conocimiento mucha más profundidad mucho más conocimiento como digo del juego de los picks, de los teamfights mucho más rollo que tardaremos mucho tiempo y solo tenemos hasta el 23 de octubre así que hemos elegido 3 contra 3 porque vamos a ser sinceros nosotros nos dimos ni puta idea de 3 contra 3 nos pusimos un poco, nos informemos hablemos con 4 personas nos dijeron 4 tonterías y ahí estamos bonito, bastante sencillo no muy complicado y creo que podemos en una serie de vídeos haceros llegar vosotros o intentarlo que seguramente muchos de vosotros lo conseguiréis llegar a ese 3 contra 3 más ventaja que tener el 3 contra 3 es con los otros modos ya os digo el solo Q super random nos evitamos los flameos las rayadas que la gente se suicide tener que estar lidiando todo el rato con gente que dodgean la cola porque te has cogido EVMIT EVMIT no mola EVMIT es una mierda cuando EVMIT bueno es una burrada por poner un ejemplo 5 contra 5 ya digo más conocimiento y además necesitamos 4 compañeros en 3 contra 3 necesitamos 2 compañeros que realmente eso se nota encontrar a 2 personas con las que te lleves bien jugar mucho tiempo incluso tener una con la que rotar por ejemplo que no pueda estar un día somos 4 y vamos rotando pues también es interesante en 5 contra 5 es más complicado reunir a 4 personas también más 4 o tener un sexto por ejemplo es un pelín más complicado en 5 contra 5 para organizar así que por muchas razones sencillez de jugar sencillez de organizar mucho más sencillo de por así decirlo de llegar 3 contra 3 otro punto importantísimo es que en 3 contra 3 como sabéis el arranque las 10 primeras partidas dan el doble de elo de acuerdo o por así decirlo dan mucho más elo que las siguientes entonces es una cosa bastante interesante que si nos sale mal las primeras partidas por ejemplo nos perdemos las 4 primeras pues ya solo nos quedarían 6 partidas con el bono de x2 y no llegaremos a oro entonces en los equipos podemos reiniciarlos o sea borramos el equipo hacemos uno nuevo y otra vez tenemos la oportunidad de tener 10 partidas con el doble de elo la parcial que tenéis que tener para ganar el oro sería un 6-0 un 7-1 o un 8-2 de acuerdo a partir de ahí ya el elo se reduce a la mitad y es un poco más complicado así que es verdad que si estáis a 1434 os quedará una partidita o dos entonces intentar aunque lleváis un 8-0 intentar jugar ahí las dos que os quedan porque volver a hacer otro equipo quiere decir que tenéis que hacer otras 6 partidas para ganar entonces os recomiendo eso si veis que tenéis un 4-4 pues ya sí que os recomiendo que borréis el equipo y que intentéis otra vez porque es un poco también ruleta porque a veces normalmente te cuentas con gente más o menos de un nivel por ahí estable algunas más sencillas y a veces te encuentras con gente que se ha hecho un equipo nuevo que son todos dos, tres mil millones de elo y vais a perder entonces un 7-1 o un 8-2 es bastante normal entonces es ir probando y probando ir mejorando también pero también tener un pelín de suerte de que no te toque un equipo que realmente llegaba jugando mil partidas en test contra 3 si vosotros acabáis de empezar y que cojones nos vas a decir Kiley porque a ver si yo aquí te veo mucho hablar de test contra 3 que es muy sencillo pero a ver que coño me vas a enseñar mira vamos a decir la importancia de las setups de equipos o las formaciones de equipos os hablaremos un poquito de lo que necesitáis de que realmente el metagame de 3 contra 3 es muy distinto al 5 contra 5 con más bien el 5 contra 5 siempre es como por así decirlo algo ya preestablecido un solo top un jungla dos en bot y un mid siempre igual muy difícil que cambia la que pongas un cambio la peña ya te empieza a flamear o la peña no se acostumbra se vuelve loquísima pues entre contra 3 todo distinto puedes hacer con jungla sin jungla dos arriba dos en medio dos donde quieras uno de roba la mierda uno a fecam va a ser bueno eso no pero es bastante interesante porque es una hoja en blanco y tu puedes más o menos amoldarte a ella y encontrar un patrón bastante interesante entonces el objetivo de estos vídeos es en que encontréis una setup que os sintáis cómodos que hay 3 campeones que son super over son una cosa brutal pero vosotros no sabéis llevarlo no os preocupéis intentaremos encontraros muchas setups para que tengáis una buena potencia de fuego por así decirlo para ganar partidas y os sintáis cómodos con esos personajes por ejemplo yo os digo Sinhead es la polla 3 contratos ese es lo mejor y no hay ningún AP que sea mejor con él pero cojones es que no sabemos llevar a Sinhead ninguno pues nada os iremos recomendando otros AP os diremos por ejemplo un ramble ah pues ramble me gusta más es más sencillo que me gusta más la ratita robótica ala ya tenéis un punto más a lo mejor Sinhead es mejor estoy dando un ejemplo pero os gusta más rumble pues ya está ahí tenéis el ejemplo de las setups y es muy importante os daremos eso muchas setups para que podáis combinarlas con vuestras vuestros campeones vuestra selección de campeones los ítems pues sí haremos un repasillo de los ítems no explicaremos por qué ni cuándo ni cómo o sea los ítems os diremos pum estos campeones con estos ítems os gusta bien si no pues bueno por lo modificáis no pasa nada las funciones de cada campeón en las teamfights son muy sencillas en 3 contra 3 daremos 3 máximas así que tenéis que cumplir un focus cambiar de focus y los flashes fuera y ya está repasar un poco lo que son las teamfights para que lo tengáis claro los wards algo súper importante en 3 contra 3 incluso yo creo que es mucho más importante con 5 contra 5 porque 5 contra 5 bueno aún sin war la vas a liar mucho pero es que en 3 contra 3 un war te hace la vida porque el mapa es tan chico que un maldito war ves todo el mapa así que súper importante truquitos por ejemplo hacerse diferente la jungla a qué nivel el dragón a qué nivel podéis hacerlo para sorprender a otro enemigo sabe más o menos cuánto daño hace así por ejemplo a nivel 5 con x personaje a nivel 4 por ejemplo lo podéis hacer súper sencillo porque tenéis un doble smite entonces truquitos así para sorprender al enemigo y ganar partidas muy sencillas la jungla que es algo súper desconocido en 3 contra 3 te enseñaremos un poco alguna rutilla algunos truquitos de los campeones que básicamente son 3 yo ya os lo digo la jungla es muy hardcore en 3 contra 3 y como no tengáis las cosas claras os van a matar mucho los malditos minions y sobre todo los pangs y los speed es muy importante en 3 contra 3 es más sencillo con 5 contra 5 porque hay personajes que están rotos hay personajes que hasta 1500 la gente no sabe que están rotos porque son así por ejemplo rengar hasta 1500 rengar no se banea y rengar es la cosa más bruta que existe en 3 contra 3 pues ya os doy aquí el tip del vídeo rengar 3 contra 3 por favor probarlo y no se banea nada entonces intentad pillarlo y ya veréis como todo se os irá a cuesta abajo hay alguna necesidad de partidas mínimas pues bueno Ryo dice que tiene que ser más o menos nivel 30 y con x campeones porque ya sabéis como en 3 contra 5 perdón y tenéis 16 campeones porque si no pero imaginaos os tenéis pocos campeones os banean esos 3 campeones y os piquean todos los otros campeones pues no tenéis ningún campeón que elegir y no podréis jugar es un poco absurdo entonces necesitáis ese mínimo de campeones que es un poquito menos en 3 contra 3 porque no elegís tantos en los dos equipos y luego lo que sí que os limita a la hora de subir al oro que la skill supongo que la tendréis todos porque es muy sencillo yo creo que unos 300 400 games subéis seguro es que tenéis que tener la runa de nivel 3 a menos de AP o de AD o del rol que tengáis las tenéis que tener nivel 3 acabadísimas y pulidísimas y luego los campeones si que os limitará a la hora de hacer setups porque realmente si os falta un campeón por ejemplo tenéis que jugar un AP y solo tenéis a rumble y os van a la rumble que coño hacéis si no tenéis por ejemplo a Singed o otro AP que pueda así también funcionar y que sea bueno bueno entonces los campeones os van a limitar por ejemplo a nosotros con Necro y Yuz a Yuz le faltan muchos campeones y nos duele mucho a la hora de hacer setups porque tenemos muchas menos posibilidades y la verdad es que nos duele bastante así que ya sabéis intentar pillar así algún campeón que os falte en 3.3 yo os diremos los buenos para que os podáis ir comprando y eso es todo del vídeo chicos lo siento por el rollazo aquí os he dejado una partida de fondo con un par de clips chulitos para que no os ahorráis así que vamos a ir empezando ya con los vídeos a ver qué tal empezamos con ellos porque yo tengo muchísimas ganas de hacerlo tengo muchas ganas de que vosotros subáis a oro ya mañana mismo todos oro todos mis suscriptores oro sería genial 400 400 4.000 personas nuevas de oro así que ir haciéndolos preparativos buscar dos personas que os llevéis bien con ellas tener un poco los requisitos acabaros las runas de algún personaje y saber que estáis contra el reloj así que empezar a jugar ya sin veros mis vídeos o sea sin acabar los vídeos que hacer los tutoriales empezar ya porque así tendréis las cosas más frescas y aprenderéis cosas que a lo mejor yo no digo en los vídeos y no os puedo enseñar así que empezar a jugar ya que podéis borrar al equipo y empezar de cero y así el oro lo tendréis aquí en la palmitas de la mano que estoy haciendo ya aquí el gesto y todo como un tonto porque no me vais a ver en la palmitas de la mano no vais a tener el oro y el año que viene bueno en noviembre tendréis ahí el borde de oro y tendréis el aspecto de Hanna que va a estar bastante chulo no lo he visto pero va a estar chulo porque en realidad lo va a ser chulo porque os lo digo yo así que chicos los veo en los siguientes vídeos y hasta la siguiente espero haberos animado para seguir jugando los 3 contra 3 ranked